Ahora sigue un poema de la suite de Catapis, un poema mío que lo va a interpretar con el canto a Helder. Es una mesa a loco, mis alas entre las cosas, estoy dedicado dentro de los insectos. No, no, no. Ahorita dieron una presentación aquí de lenguaje en señas, algo muy hermoso. Dijo el presentador que los sordomudos también cantan, porque las manos bailan. Entonces yo les quisiera hacer un poema en lenguaje de señas. Gracias. 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 Ahora él le va a cantar otra canción de la Sweet Catapis. Gracias. 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 No entender. I know. No entender. I know. Creo.